Y entonces, ¿os conocéis desde hace cuánto tiempo? Más de 40 años, Eva y yo, por ejemplo. Más de 40 años. Nos conocimos en Parvulitos. Fuimos al colegio juntas, al instituto, luego a la universidad. Yo marché de España a los 22 y la conozco desde que teníamos 4 años. Pero qué amistad más bonita. Y Joana, del instituto también. Desde los 15. Desde los 15 años, sí. Con lo cual... Y yo resté los 25 porque yo era vecino de los padres de Joana. Yo era muy niño, muy jovencito y me adoptaron. O sea, me daban de comer directamente. Juanita, las mandunguillas. Que me acuerdo de Juanita. Tu madre. Nos creamos que ya habéis estado Navidad. Y los caminos los llevaron por sitios diferentes. Sí, pero seguimos juntos. Y nos ha traído aquí a Bum. Nos hemos ido viendo. Además, todos estos años, yo, por ejemplo, en Holanda, Joana ha venido de soltera, ya luego con pareja, con su niño. Joana ha venido, yo le he venido con su pareja. Bueno, nos hemos ido viendo. Yo está en Italia también. Robert ha estado viviendo también en el extranjero. Hemos ido a verlo. Cuando podemos, cuando el tiempo nos deja, pues nos juntamos. Ahora hacía ya mucho. Bueno, que estamos los cuatro juntos, 20 años. 20 años. Y hemos hecho... Hicimos el casting en Madrid. En Madrid hicimos el casting. En Lino de Holanda. Pero hiciste... O sea, quedasteis... ¿Qué? ¿Quedasteis...? En Madrid, para hacer el casting. Para hacer el casting. Era la ocasión. Les lié yo. O sea, que la excusa para veros era... Bum. Venir a casa. Correcto. La lió yo. Pero qué honor. Sí, sí, básico. Qué honor. Muchas gracias. Oye, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Polín, qué bien. Fíjate, por menudo problemón, ¿no? Si os quedáis ahora. No, 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 no. Ojalá, 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 ojalá. No, no. Que... Ojo, ¿eh? Que estos trenes pasan una vez. ¡Ahora! Tercera, 600 opciones. No, no. No aplaudáis esto, por favor.